Madrid prepara la llegada del Papa Benedicto XVI para celebrar la jornada mundial de la juventud que arranca hoy. La organización espera un millón y medio de jóvenes, entre un aluvión de críticas. Desde los indignados del movimiento 15M hasta las parroquias más pobres de Madrid, que cuestionan los costes y la financiación privada del acontecimiento. Hay un mapa, hay un rosario, hay evangelios para que sigan las misas. Los peregrinos han recogido hoy una mochila de bienvenida con el material necesario para estos días. La organización defiende que el evento no le costará nada al contribuyente, pero las críticas apuntan que los peregrinos ocuparán polideportivos e instalaciones públicas y tendrán una reducción en el transporte. Comienzan seis días de actividades religiosas y culturales, ahora con la mirada puesta en el jueves, día en el que el Papa llegará a la capital española.